Nosotros, primero, antes que nada quiero aclarar que está ausente uno de los autores del libro Antigua fotografía de Salto, Enrique Birto, por causa de enfermedad tuvo que viajar entonces por eso no está sentado entre nosotros. Bueno, vamos a presentar el segundo libro de fotografía. El primero se presentó hace cuatro años y este es el segundo, o sea, la continuación del libro anterior. Y nosotros lo vamos a presentar en el Salón de la Sociedad Argentina a las 21 horas. Ahí en la Ciudad Argentina quedan San Martín y Avenida Mitre, en esa esquina, la biblioteca. Lo presentamos este viernes, 14 a las 21 horas. Vamos a tratar de ser puntuales. Y bueno, para este acto hemos invitado especialmente a Abel Alexander. Tal vez a algunos les suene el nombre o no, pero lo podemos ver, por ejemplo, que él es columnista del diario Clarín, en la revista Viva, cada 15 días saca una foto de antigua y da a conocer cómo fue la foto, de dónde sacó. Bueno, es un historiador de la fotografía. Y es, tiene con seguridad, el archivo más amplio de fotografías antiguas de Argentina. Este, fue fotógrafo, inclusive un tío abuelo de él, estuvo instalado en Salto en el año 1905, tenía el estudio fotográfico frente a la plaza, exactamente donde hoy es el consultorio del doctor Pérez Azor ahí. Bueno, y hemos preparado un programa. Creo que va a ser del agrado de todos, porque ese es el siguiente programa. Vamos a comenzar con un programa o un documental que dura exactamente 8 minutos. Y se llama Fotos del Mejor Fotógrafo Argentino. Nos estamos refiriendo a Pedro Luis Raota, que tiene más de 50 premios ganados en el mundo con su fotografía. Debe ser uno de los fotógrafos que tiene más premios. Después va a haber un segundo documental que va a durar casi 20 minutos. Y es, se titula en el documental Los 30 Mejores Fotógrafos del Mundo. Todos estos fotógrafos ganaron el premio Pulitzer, que se otorga todos los años, a partir del año 1942, a la mejor foto del año. Bueno, ahí van a estar presentes, hemos elegido a 30 ganadores de esos premios Pulitzer. Después viene un entretenimiento fotográfico interactivo, que va, o sea, que voy a pasar unas 20 fotos que son solamente de puertas del centro de salto. Entonces, el espectador, o lo que ocurren, tienen que, en una planilla que nosotros les vamos a entregar, y en la planilla dice, foto número 1, número 2, número 3, número 4, número 1, en qué calle está, en qué calle está, en qué calle está. Tienen que colocar en la planilla solamente la calle que está la fotografía. Nada más que eso, muy sencillo. Arriba de la planilla tienen que poner el nombre y el apellido. Eso es suficiente. Le encargo, por favor, al ganador, el ganador se va a llevar este libro, Antigua Fotografía de Salto, que tiene casi 800 fotos del pueblo. Y el ganador se va a llevar este libro, como dije, pero por favor, no podemos tener tantas lapizeras, viromes, que se lleven una lapizanita cada uno, ¿me entendés? Entonces, para poder llenar la planilla. Y para terminar, como quien dice, con los audiovisuales, voy a pasar un audiovisual de 5 minutos, nada más, que se llama El Abuelo y el Nieto. O sea, el abuelo le está contando al nieto cómo era el salto de cuando él era chico y caminaba por ese salto del año 30, 35, 40. Y entonces, el nieto se interesa mucho y le va ampliando el abuelo y mostrando la gente de ese momento, los comercios y las costumbres. Bueno, y el broche final, por supuesto, que es la presentación de libros, Antigua Fotografía de Salto, que va del año 1880 a 1990. En la segunda parte, ya te dije, en la primera parte le pusimos en marcha, como quien dice, o en el año... hace cuatro años exactamente. Así que, bueno, esperamos que la gente nos acompañe en esto. Estamos seguros que le va a gustar todo el espectáculo. Y después de todo, queda la venta del libro ahí mismo en el salón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!